Ahí está. Hola, 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 ¿cómo están? Ahí estamos, ahí estamos, súper, súper bien. Yo con muy poca voz. Espero poder hacer el vivo. Si veo que se complica, les aviso, ¿sí? Voy a hablar muy, muy, muy bajito. Ahí estamos. ¿Cómo están? Suban el volumen si quieren. Es como, sí, tengo como la voz un poco tomada. Estuve como resfriada por este cambio de clima. Hola, hola, ahí se van conectando. Voy a hablar bajito, ¿sí? A diferencia de otros días. Así no esfuerzo tanto la voz. Y podemos hacer el vivo súper tranquilas. Ahí estamos. Acá no sé, en Instagram, no sé si... Ah, bueno, no sé si estoy conectada. Acá estoy en Facebook. Hola, hola a todos. Y acá en Instagram no sabría por qué todavía no estaría como conectada. A ver, vamos a... Me voy a desconectar. Vamos a desconectarnos. Ahí está, y me voy a conectar de nuevo, ¿sí? Vamos a ver... Hola, hoy es feriado. Está bueno para estar acá. En Instagram no estaría funcionando. A ver, vamos a ver si podemos probar de nuevo. Está comprobando la conexión. Acá en Facebook se ve perfecto, ¿sí? Vamos a esperar si podemos conectarnos desde Instagram, que parece que no. Ah, bueno, vamos a ver. Si se están conectando acá en Instagram, avísenme, porfa. O escríbanme mensajitos, así me doy cuenta, porque no... No me estaría como dando cuenta, ¿sí? Sí, rarísimo. Ahí está, ahí está. Ahora sí, ahí se están empezando a conectar. Algo debe estar pasando con la red de Instagram, ¿sí? Si quieren mandar saluditos o algo para darnos cuenta que estamos conectados, buenísimo. Ahí está. Muy bien, vamos a esperar. Vamos a esperar un ratito más. Acá en Facebook somos un montón. Somos un montón. Pero en Instagram, bueno, está raro. Está súper, súper raro. Si no me parece, mis amores, no sé qué es lo que está pasando. No se está conectando en Instagram. Si no, vamos a esperar o nos sumamos dentro de un ratito. Dice como que están avisando más seguidores para que se unan al video. A ver, ahí se están sumando. Lo que no puedo ver es si mandan mensajitos o algo. Acá en Instagram. Si quieren mandar mensajitos, así me doy cuenta si están conectándose. Porque está rara la conexión. No sé, nunca, nunca vi esto. Súper, súper raro. Bueno, mientras tanto, vamos a empezar, ¿sí? Empezamos con este video. Hola, gracias por todos los saludos. Hola, Lili. Hola, Fabi. Cuánta gente linda, hermosas. Van a notar que tengo la voz rara, ¿sí? Es solo la voz. Quédense tranquilas. Que está todo bien, ¿sí? Bueno, Instagram está rarísimo. Está súper, súper raro. ¿Alguien sabe qué puede estar pasando desde Instagram? Lili, a vos que te conozco, que estás canchera. ¿Querés fijarte en Instagram? ¿Qué está pasando? Porque no me aparecen como mensajes. No aparece como nada. Está rarísimo. Muy, muy raro. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar a ver qué... Bueno, se van a ir sumando. Calcula, a ver si se soluciona esta conexión. Bueno, si no, no se preocupen que acá por Facebook queda todo grabado. ¿Sí? Bueno, entonces, mis amores, vamos a empezar. Miren, la clase de hoy está buenísima. No lo enseñé nunca, nunca, nunca. Y espero que les guste, ¿sí? Bueno, estoy saliendo como de un resfrío. Así que por eso me van a ver así, pero vamos, pum, para arriba. Miren lo que les quiero mostrar. Vamos a hacer por primera vez unos cerrajes, ¿sí? O unos tiradores también. Estos cerrajes y tiradores son unas plaquitas que son de Deco Sellos Pampa, que están buenísimas. Miren, se las voy mostrando a las dos cámaras. Miren, voy haciendo así, voy haciendo así. Estos sellos son lo más de lo más. Miren, acá tenemos este otro. Son etiquetas también, etiquetas, son herrajes. Están buenísimos, buenísimos. Y lo que vamos a hacer, vamos a simular tiradores, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a simular estos tiradores o estos cerrajes. Estos sellos hay un montón. Hay otros modelos también, ¿sí? Seguro me van a preguntar. Yo después les voy a contar cómo los pueden conseguir. Les voy a pasar todos los datos. A ver ahí, Lili, si me cuenta. Uy, Lili, se me fue. Perdón. Está todo como raro, che. Este feriado, ¿qué onda? Está como raro. Están todas las redes raras, mis amores. No puedo ver los mensajes tampoco de Facebook. No puedo ver nada. Nada, 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 nada. Rarísimo. Es muy raro como lo que está pasando. Ah, mira, Karin. Ahí me está contando que a otra persona le pasó lo mismo. A ver, ¿qué más me dice? Bueno, está todo raro. Perdón. Están raras las redes. Súper raras. No puedo oler mensajes casi, chicas. No sé, es súper extraño. Bueno, entonces les contaba. Vamos a hacer estos herrajes, ¿sí? O estos tiradores tipo cubetas. Bueno, van a ver cómo de esto vamos a hacer un tirador, ¿sí? Así que, bueno, manos a la obra. Estos tiradores y estas platitas son de secos sellos Pampa, ¿sí? Hay un montón más que yo después les voy a mostrar, no se preocupen. Y esto, ¿qué es? Miren qué monada. Yo acá tengo algo adelantado. Miren cómo queda de este sello. Nos vamos a hacer a esto, mirá. Es como un tirador cubeta. Miren, vamos a hacerle un montón de detalles. Y esto es un servilletero. Es un porta servilletas. Miren qué linda. Ya les conté que me caso el 22 de octubre. Ahora ya nada. Así que, bueno, sí, va a ser para el casamiento. Yo ya le di una mano de pintura de tiza. Y lo que vamos a empezar a hacer ahora es lo siguiente. Saco los comentarios, mis amores, porque no puedo leer nada. Está en las redes rarísimas. No sé si tiene que ver con que es feriado. No sabría decirles. Así que, bueno, vamos, ¿sí? Arrancamos. Yo lo voy a dejar acá a un costadito. Ahí está. Y vamos a empezar, entonces, por esta plaquita. Para eso necesitamos un palote o algo para poder estirar, en este caso, la porcelana fría. ¿Sí? Vamos a empezar de esta manera. Tomamos un pedacito. ¿Sí? Tomamos muy, muy, muy poquito. Ahí vamos. Un poquito más para poder estirarla. No hace falta usar desmoldante, pero bueno, si ustedes lo quisiesen, pueden hacerlo sin ningún problema. ¿Sí? Ahí vamos. Muy bien, muy, muy bien. Se ve perfecto. A ver si acá puedo sacar o desactivar comentarios. Nada. Bueno, está rarísimo Instagram. Muy, muy raro. Seguimos por acá. Entonces, la porcelana fría, la verdad que casi que no hay que amasarla, pero yo un poquitito le doy así como unas, ¿no? Una amasadita, le doy como un poco de calor con la placa. Miren, de esta manera, lo que voy a hacer es achatar un poquito, posiciono la porcelana fría. Hay personas que lo hacen de otra manera. Yo depende. No lo hagan muy finito, así les puede tener, les queda agarre. No lo hagan muy, muy, muy finito. Eso. Ahí estamos. Una vez que ya, a ver, vemos si se copió. Miren, sale perfecto y se copió todo el diseño. A ver, ahí está. Ahí se copió el diseño. Sí, acá tengo el aro de luz. Ay, mucha luz, ¿no? Ahí está. Ahí se ve perfecto. Ahí está copiado. Una vez que nosotros, me quedó como un grosor interesante y está bueno. Era la idea, ¿sí? Yo creo que con este grosor, me parece que me quedó como muy grueso. No, está perfecto. Entonces, lo que hago es tomar una tijerita, ¿sí? Vamos a tomar una tijera. Ahora, recortamos todo el excedente de esta porcelana fría. En este caso es porcelana fría soft. Ustedes ya la conocen. Es la que usamos siempre para este tipo de placas con relieve, ¿sí? Que está buenísimo, buenísimo. Ahí vamos. Muy, muy bien. Una vez, entonces, que tenemos ya recortado, vamos a emprolijar un poquitito todos los bordes. Y acá tengo yo, entonces, mi tirador estilo cubeta. Bien, lo que hacemos es, esto que sobró, recuerden siempre que lo guardamos, ¿eh? Porque nos sirve para otra oportunidad. Así que vamos a guardarlo bien. Siempre les digo, cerremos bien los paquetes de todo, ¿no? Así, bueno, nos duran mucho más los productos de esta manera. Algo que les quiero contar. Todos los sellos de decosellos Pampa vienen con este corte, ¿sí? Y esto es para que ustedes lo puedan troquelar, ¿sí? Lo cortan o con tijera o con un cúter. Pero muchas de nosotras no lo sacamos porque nos encanta cómo viene para poder colgarlos, ¿sí? Porque vienen ya con este agujerito. Así que, bueno, eso se los dejo a su criterio. Si quieren, para poder hacer plaquitas, lo retiran. Si no, pueden poner una cinta para que no copien esta parte, ¿sí? Ahí está. Ese es un datito que quizás a veces no lo comentamos siempre y está bueno saberlo. Un detalle que le quiero poner a esta cubeta, como no tiene nada acá escrito, yo le quiero poner, miren, tengo este otro sello, son todos de la misma marca, que tienen un montón de palabritas. Ama, sonríe, vive, ríe. Tiene un montón. Yo elegí la que dice ama. Ama, mira, ¿sí? El que dice la palabrita ama. A ver si acá me lo puede mostrar. Ahí está. ¿Bien? Entonces, ahora que ya tenemos la plaquita así, lo que vamos a hacer es, a ver, vamos a ponerlo bien derechito, vamos a estampar la palabra ama. De esta manera. Entonces, ahí nos quedó, ahí está Lu, ahí súper bien, la palabra ama. Bien, ya le enganché la vuelta a la Lu. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, sí, les conté, vieron que me caso, así que bueno, nada, estoy haciendo un montón de preparativos, un montón de cosas, así que bueno, esto va a ser para la mesa, una de las mesas va a ser en mi casa, algo súper íntimo igual, ¿eh? Súper, súper íntimo. Bueno, seguimos. Entonces, una vez que ya tenemos pintados, en este caso usé pintura de tiza blanca, lo que hacemos es, ay, no te me dobles, por favor, amiguita, porque lo hice hace un ratito este. Lo que hacemos es, a ver, yo me voy a poner acá para que ustedes lo puedan ver bien. Miren, me voy a poner esto en altura, así estoy más cómoda todavía. Me pongo esto, y la idea es que nosotros lo peguemos, pero le tenemos que dar una curvatura, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos simule, ¿qué cosa? La formita de la cubeta. Ahí estamos, ¿sí? ¿Se entiende? Ahí estamos, de esta manera. Entonces, vamos a tener que tener cuidado para poder ir pegándolo. Ahí estamos, muy, muy bien. Entonces, cuando ya tenemos la formita que queremos, traten de no aplastar tanto la estampa que le hicimos, le podríamos hacer florcitas, le podrían poner otra palabra, si quieren, lo que ustedes gusten. Entonces, una vez que yo tengo ya esta forma dada a mi cubeta, a mi tirador tipo cubeta, lo que hago es con, en este caso cola de carpintero, podría ser alguna otra, a ver, me voy a agarrar este pincelito, lo que hago es solamente poner adhesivo, el que ustedes tengan, traten que sea uno bueno, ¿sí? Uno fuerte, para que se nos pegue bien y que no se nos despegue, justamente. Entonces, una buena cantidad de esta cola de carpintero, así, de esta manera, súper bien, este pincel ya lo pongo al aguapato y una vez entonces, que yo ya tengo, a ver, esperen que quiero hacerlo ahí, a ver, vamos a mirarlo ahí un poquitito. Ahí está, voy presionando. Este, este raje tipo cubeta está buenísimo porque tiene ya los tornillitos que simulan. Está buenísimo, buenísimo. Chicas, no saben lo raro que está Instagram. Es rarísimo. Si saben algo que esté pasando, cuéntenme porque es la primera vez que me pasa. Está rara la transmisión, está súper rara. Súper, súper rara. No, no hay comentarios. Está rarísimo. Así que, bueno, si alguna sabe de algo que esté pasando, cuéntenme porque es súper, súper extraño. Bueno, entonces, ustedes le van a dar la curvatura que deseen, ¿sí? Ahí estamos. Muy bien. De esta manera, ¿ven? Ahí está. ¿Ven que tiene como, es como la manijita de la cubeta que yo les contaba? Bueno, entonces, ahí me quedó lista. Bien, entonces, ustedes ahora, con el paso que siguen, podrían o esperar a que se seque o continuar pintando como lo voy a hacer yo ahora. ¿Bien? Ahí está. Ay, mirá, se ve muy bien. Recién ahora, gracias, Ale. Mirá, recién ahora están apareciendo los comentarios en Instagram. Qué extraño lo que está pasando. Rarísimo. Bueno, seguimos, ¿sí? Gracias, qué bueno. Bueno, qué bueno, Ale, que me avisaste. Qué bueno. Entonces, ¿sí? Vamos a continuar. Ustedes, con el paso que siguen, pueden, bien, dejarlo secar o, como voy a hacer yo, que yo no tengo drama y siempre lo hago de esta manera, con, en este caso, podría ser pintura acrílica, pintura de tiza, lo que ustedes gusten, está perfecto. Yo me lo voy a abrir acá, a ver otro pincelito que yo, acá, tenía un pincelito más chiquito a mano y lo que voy a hacer con amor, ¿sí? Y delicadeza. Ahí está. Miren, a Instagram recién se están conectando ahora. Les cuento, entonces, a las chicas que se están conectando que estoy haciendo un portacervilletas para mi casamiento y que va a ir en una de las mesas principales. Lo voy a hacer acá en casa igual. Así que, pero bueno, no por eso, no, no hacer cositas. Va a ir en una de las mesas y lo que estoy enseñándoles hoy por primera vez es cómo hacer unos cerrajes o tiradores a partir de estos sellitos de decosellos Pampa. Bien, así que, mientras que yo voy pintando, porque nada, en unos minutitos ya lo termino de pintar, ¿eh? Ya van a ver qué rápido lo vamos haciendo. Mientras que cuento que yo no vendo estos sellos, pero pueden verlos y comprarlos o adquirirlos ingresando a las redes de decosellos Pampa. Yo después se las voy a robar, ¿sí? Yo después se las voy a poner. Ahí vamos. Esperen que me voy a poner más cómoda. De esta manera. Mira, ahí vamos. Entran a las redes de decosellos Pampa y ahí van a ver en la biografía, ¿qué cosa? Que tienen el link con todos los puntos de venta, que son un montón, un montón de puntos de venta, porque ellos tienen venta mayorista, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que buscar un punto de venta, tienen un mapita, tienen un montón de puntos de venta por todo el país, son unos genios divinos. Así que los van a poder conseguir sin ningún problema y después que termine este proyecto les voy a mostrar lo nuevo que se viene de Navidad, que es divino, divino, divino. Así que quédense, quédense al final. Así ven las novedades, lo van comprando con tiempo, que parece que no, pero no falta tanto. Después vienen las fechas, así les pueden hacer los envíos, todos los puntos de venta. Así que, bueno, aprovechen. Aprovechen a organizarse con tiempo, ¿sí? Eso es lo bueno. Bueno, yo en este caso lo quiero en un color cobrizo, ¿bien? No lo quiero como el clásico Hamilton, ¿vieron? Negro, medio, sí, medio bronce. No, yo lo quería en esta gama porque toda la decoración va a ser en blancos, en marrones, rústico, mucha madera. Entonces, me pareció que este color iba a estar buenísimo, pero no lo voy a terminar acá, ¿eh? Falta, 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 falta. Falta, falta, falta. Ahí está, seamos prolijos, si se nos va bajando, lo voy levantando, ¿sí? Vamos pintando todos, todos los laterales de esta manera. Ahí estamos. Muy bien, un poquito más, ¿sí? Así nos queda prolijo. Yo igual este después lo voy a terminar, después del vivo. Ahí está, muy, muy bien. Bueno, una vez que yo tengo entonces toda la base dada, como esta, fíjense, acá dice ama, re lindo quedó. Bueno, bien, una vez que yo tengo toda esta base dada, ¿cómo voy a seguir? De la siguiente manera. Yo acá lo tengo seco, ¿sí? A propósito lo adelanté para poder trabajar con ustedes los pasos que siguen. Así no nos demoramos tanto también. Entonces, vamos a contarles, perdón, a las chicas que recién se están sumando. Estamos haciendo etiquetas y herrajes con todos los sellos divinos de Cosello Pampa, ¿bien? Nunca se los enseñé. Miren qué divinos. Bueno, este está bárbaro. Este tirador también, tipo cubeta, pero con descripción. Queda re lindo. Ya les voy a mostrar proyectos, van a ver que quedan re, re lindo. Así que de a poquito les voy a ir mostrando. Bueno, una vez entonces que ya tengo adelantadito esto, me voy a acercar ahí de esta manera. ¿Cómo seguimos? Yo le quiero dar una, como una, sí, patinita. Vamos a agarrar, este podría estar bien. A ver, vamos a secarlo bien, 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 bien. Vamos a agarrar pintura blanca. Me corro esto así lo pueden ver bien. ¿Dónde está? Acá está. Vamos a agarrar pintura blanca y vamos a hacer técnica de pincel seco. Con muy poca cantidad de pintura, yo voy a empezar a darle realces, bien, realces y luces. Entonces, con muy poca pintura vamos a empezar a hacerlo. Tomo muy poquita agua, sí, ahí estamos. Entonces, ahí está. Yo en vez de hacerlo los realces en colores oscuros, al contrario, yo lo quiero hacer en colores claros, bien. Entonces, de esta manera, ahora sí, ahora sí, me faltaba un poquito más de pintura. Ahí está. Miren, qué divinos que quedan. Yo espero que puedan ver este realce que estoy haciendo. Miren, le hice el realce en blanco. Ahí se ve perfecto en Facebook, miren. Y acá en Instagram también se ve perfecto, perfecto. Dice ama. Le estampé la palabra ama acá, ¿sí? Pero seguimos. No termina acá esto. Limpio el pincel. Ahí está. Cuando no usamos la pintura, la tapamos, ¿sí? Y vamos a seguir. Por ejemplo, quiero seguir un poquitito. Con esto, miren. Vamos a aplicar stencil también, ¿eh? Ah, y con pasta de moledad. Vamos a hacer un montón de cosas en este portacer billetero. Yo acá tengo una pátina, ¿sí? Que es el color cardenillo divino. Que yo la suelo aplicar mucho con los dedos. Porque a mí me encanta, me encanta un poco ensuciarme, ¿sí? Entonces, hola Patri, hola a todas que están saludando. Hola, hola, hermosas. Recuerden que si a alguna le molesta los comentarios, los desactivan ustedes o desactivando comentarios o con el dedito le hacen así, ¿sí? No se hagan problema. Eso lo pueden hacer ustedes sin ningún problema. Voy a agarrar otra servilleta más. Sí, ahí estamos. Muy bien. Me quedé sin servilleta. La dejamos por acá. Vamos a dejarla por acá porque la voy a necesitar. Y vamos a seguir entonces con este efecto. Que es como el efecto del bronce, ¿vieron? O del cobre. Cuando ya está como en un proceso de oxidación, ¿no? O corroído, algo así. Y vendría a ser, ese es el famoso efecto cardenillo, ¿sí? Entonces, esto lo pueden aplicar o con dedo o lo pueden aplicar tranquilamente con pincel o con esponja, ¿sí? Yo le voy a aplicar en algunas partes. Van a ver qué lindo que queda. Queda súper, súper lindo. De esta manera. Ahí estamos. Muy bien. Ahí va. Bien. No le voy a poner a todo, obvio, ¿no? Son detalles. Miren ya cómo va quedando ese efecto que le cuento. Mirá, ahí se ve perfecto. ¿Lo ven bien? Cuéntenme. ¿Se ve bien? ¿Se ve todo bien, bien, bien? Hola, Mari. Con Mari Pan ya vamos a hacer algo. Vamos a hacer prontito un vivo divino. Genia, Mari. Genia, genia, genia. Ya vamos a hacer noviembre, ¿no? Pusimos fecha, Mari. No me acuerdo. Contame eso que no me acuerdo. Es como que tengo grabado el 22 de octubre y después empiezo a vivir de nuevo con las otras cosas. Bueno, así ya estoy. Mirá, ahí está divino este efecto súper, súper lindo. Yo amo estos tiradores, amo, amo, amo estos tiradores divinos. Cuando termino el vivo voy a continuar con este, ¿sí? Le voy a hacer también el mismo efecto. Y acá le iba a poner un poquito de negro. Pero la verdad que no le voy a poner negro. Así que así como la abrí, la voy a tapar. Porque me encantó como quedó el efecto cobre, bronce, cardenillo. Así que lo voy a dejar ahí, ¿sí? Ahí está. Siempre les cuento, menos es más. Bueno, menos es más. Podrían combinar otros colores si quieren, lo que ustedes gusten. Pero bueno, siempre siguiendo una lógica respecto a la base que tenemos, ¿no? En este caso, como tenemos una base cobrisa, bueno, me pareció que esto quedaba súper lindo, ¿eh? Súper, súper tenue, súper delicado. Bueno, entonces, ¿seguimos? Vamos, vamos a seguir. Voy a dejar esto de lado. Un cachetito. Me voy haciendo lugar. ¿Y con qué seguimos? Miren, a mí se me ocurrió algo re lindo de hacerle acá. A ver, ahí me quedó unos puntitos de pintu de tiza. Ah, ahí está. No tengo lija a mano, pero no importa. Si tuviera un pedacito de cartón, lo elijo con cartón para que me suavice. Pero así está bien. Está súper, súper bien. Hola de nuevo. Ya, qué lindo de tantos lados. Bueno, lo que voy a hacer es aplicar este stencil. Miren este stencil divino también de Deco Sellos. Miren lo que son estas guardas. Después, si quieren, les paso los códigos. Si quieren para comprar, si quieren, sí, eso, saber bien cuál es a la hora de comprarlo. Yo después les paso los códigos, tanto de este stencil, que lo amo y lo hice un montón, y los códigos de estos sellitos. Después se los paso todos. Y les voy a mostrar más. Este que es hermoso lo tienen que tener porque es súper versátil. Este después se los paso también porque son todas palabritas que ustedes las van rompiendo, o sea, las van cortando, y tienen para hacer un montón de cosas con un mismo sello. Así que me parece re piola eso. Bueno, seguimos. Entonces, yo para esta parte del servilletero voy a aplicar la guarda que es completa. ¿Bien? Entonces, con un pedacito de cinta de papel, o si tuvieran el adhesivo stencil, que yo lo tengo, pero no lo traje acá a la mesa de trabajo, así que por eso no se lo pongo, pero tenía cinta de papel a mano. Lo que voy a hacer es posicionar bien, me voy a poner derecha, así. Voy a posicionar bien el stencil, a ver si lo estoy haciendo bien. Me parece que no, un poquito más para acá. Ahora sí, me gustó más. Ah, ahora sí, muy bien. Y lo que hago es, ahí está. Muy bien, un pedacito de este lado. Tratemos de hacer prolijas en esta parte porque nos va a garantizar que lo que hagamos ahora, que se los voy a mostrar, nos quede bien. ¿Sí? Así que es re importante que hagamos bien esta parte, que no hayan pelitos. Ahí está. Ahora sí. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. En esta parte, ¿dónde está? Acá. Voy a aplicar una pátina, ¿sí? Muy bien, voy a aplicar una pátina color cobre, ¿sí? Color cobre. Ahí estamos. Y espero tener mi... Menos mal, menos mal que lo tengo, chicas. Menos mal, mi amor. Tengo mi pincelito, ¿sí? Ahí, que este lo uso para hacer esta técnica. Y necesito ahora sí una servilletita para dejarme a mano. Esto va al aguapato, esto es basurita. Vamos a acomodar un poco el boliche. Así tenemos todo prolijo y súper bien. Esta vamos a dejarla por allá. Que me falta mostrarle un montón de cosas. Si no tenemos todo organizado, después es un lío. Tomamos muy poquita cantidad de pintura. Muy poquita, ¿sí? Me vengo para acá. Descargamos siempre excedente. Hoy me imagino que es feriado, que están muchas personas en casa. Muchas otras se fueron de vacaciones. Seguramente van a ver el vivo después. Me avisaron que después lo iban a ver porque iban a estar en viaje. Así que, bueno. Después, quédense tranquilas que queda todo guardado. Con este pincelito, entonces lo que hago... A ver, déjame, empiezo de acá. Con movimientos de afuera hacia adentro. ¿Ahí se ve bien? Sí, ¿no? Se ve bien. Voy a empezar a hacer movimientos circulares. ¿Sí? Ahí estamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Descargo excedente siempre. Recuerden que para poner más producto tenemos tiempo, pero para sacar se complica un poco más. Es posible, pero se complica. ¿Bien? Bueno, súper, súper bien. De esta manera vamos haciendo todo este stencil. Me falta poquito, ¿sí? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo todo. Así lo pueden ver completo. ¿Qué les parece? Sí, y están en modo Navidad. Cuéntenme. Ustedes saben que yo soy medio el Grinch. No, no, nunca fui muy navideña. Pero bueno, Santi me motiva. Me motiva un montón este año a hacer cositas para él, para decorar la casa. Así que, bueno, estoy en modo Navidad, aunque no lo crean las que me conocen ya saben que yo era re el Grinch. Pero bueno, un hijo te cambia la vida, ¿eh? Qué bárbaro, chicas, qué bárbaro. Así que estoy en modo Navidad. Pero bueno, de nuevo, después del casamiento me pongo con todo lo de Navidad. Así que voy paso a paso. Así, bueno, puedo ir logrando cada meta, ¿no? Pero bueno, cuéntenme si ustedes están acá. Voy a activar un cachitito los comentarios en Facebook. Así me cuentan. Si están en modo Navidad también, igual que yo. Ahí está. Vayamos haciéndolo con tiempo, ¿no? Eso es lo bueno. Muchas marcas están lanzando todas las líneas de Navidad. Vieron, con un montón de tiempo. Así que vayamos haciéndonos de los insumos, de los sellitos, los esténciles, las pinturas, las láminas. ¿No? De a poquito, así ya, para cuando querramos ponernos de lleno a decorar la casa, el arbolito. Bueno, ya tenemos todas las cositas. Así que bueno, yo me propuse eso. Porque aparte tengo tan poco tiempo con Santi que si no lo hago con tiempo, estoy en el horno. Ustedes me entenderán, ¿no? Así que todo con tiempo, chicas. Despacito y armoniosamente. No queda otra para ir logrando los objetivos. Bueno, creo que ya me quedó. A ver, voy a pispear. Pispiamos, pispiamos. Recuerden siempre levantarlo en un sentido. ¡Oh! ¡Ay, qué lindo que está! ¡Ay, qué lindo que está, chicas! Está muy lindo. Miren, lo hago con ustedes. Así disfrutan esta maravilla. Ahí lo ven. ¡Oh! ¡Ay, pero la luz del aro! ¡Ay! ¡Ay, miren qué lindo! ¡Ay, mirá, quedó buenísimo! ¡Qué bueno! Les gusta. Me están contando que les gusta Navidad. ¡Qué lindas! Bueno, a mí también me empezó a gustar la Navidad, chicas. A mí también. La verdad que tengo ganas este año de decorar toda la casa, de armar el arbolito para Santi, que es su primer Navidad. ¿Y dónde dejé? ¡Asca! Así que vamos de a poquito. Yo, si Dios quiere, el noviembre ya arranco con todos los proyectos de Navidad. Así que se vienen cosas lindas, ¿eh? Se vienen cosas muy, muy lindas. Muy lindas. Con muchas marcas amigas. Les van a encantar. Ojalá, ojalá que lo disfruten un montón. ¿Viste? Sí, yo... Ahí la mayoría son muy de las fiestas. Yo este año me sumé, me sumé a las fiestas. Che, ¿les gustó? Está delicado, ¿no? ¡Ay! Me parece que es una finura total. Mirá. En blancos, cobrizos. Me parece que está súper delicado. Está muy monono, muy monono. Y ustedes me dirán, che, Romy, ¿por qué no pintaste lo de arriba? Bueno, porque quiero hacer algo más con ustedes. Vamos a hacer la otra. Vamos a usar el otro stencil. Pero en este caso voy a aprovechar esta cintita, ¿sí? Las voy a aprovechar. Hay que ponernos el modo Navidad. Sí, ahí me están respondiendo. En noviembre, vamos, ¿eh? Fines de octubre, principio de noviembre, pasa el casorio, el 22, y yo ya me pongo el modo Navidad. Les aviso, ¿ah? Sí, sí, sí. Sí, mis alumnis de toda la vida no lo van a poder creer, que me pongo el modo Navidad. Se van a morir. ¿Qué le pasa a Romy? Eh, tuve un hijo, chicos. ¿Vieron? Ay, mi vida, cambia la vida, cambia la vida, obvio, para bien, ¿no? Todo. Así que, bueno, todo por el Santi, todo por el Santi. Así que, bueno. Y de paso les cuento, porque las que ya me conocen dirán, uy, ¿qué le pasó a Romy? Si era el Grinch y ahora le gusta Navidad, ¿eh? ¿Vieron? La vida, la vida que cambia. Bueno, aparte de hacer chistes y contarles un poco siempre de mí, que les cuento siempre todo, vamos, seguimos. ¿Qué tengo acá? Tengo pasta de modelar, ¿sí? Chicas, se me hacen la pasta de modelar casera, no se preocupen que no tienen que salir a comprar, ¿sí? Así que quédense tranquila. Yo voy a usar esta pasta de modelar, que ya está preparada, ¿bien? Es divina cómo corre todo. Tengo una espátula, recuerden que siempre la pasta de modelar la coloco en la base de la espátula, ¿sí? Y con la otra manito sostengo el esténcil de esta manera. A ver, espérenme un cachitito, ¿eh? Que justo me queda ahí cortinete el diseño. Espérenme, espérenme. No hablo un cachito así presto atención acá. A ver, ahí, a ver, un poquito más, ahí está, ahí está, perfecto. Denme un segundito, que tengo que cortar acá un cachito, tengo que correr lo que me está haciendo ahora, ¿sí? Ay, me estaba haciendo una pancita que me estaba molestando. A ver, ahí vamos bien, ahí vamos bien. Vamos a poner entonces muy poquita cantidad, seguimos, ¿eh? Ahí vamos, perfecto. Si ustedes quisieran que les quede más en relieve, bueno, van a poner más cantidad, ¿sí? Yo en este caso no quiero que me quede muy con relieve, creo que quiero que me quede un diseño con relieve, obvio, por eso estoy usando la pasta de modelar, pero quiero que me quede sutil, ¿bien? Entonces, no le voy a poner como mucha pasta de modelar, como a veces hago en otros proyectos, por eso lo aclaro, ¿sí? A ver, ahí voy justo para el otro extremo, espérenme, me concentro un cachito, ahí vamos. A ver, un poquito más, ahí. Me concentro, me concentro así no hago lío, ¿eh? Así me queda lindo que se va para el casorio. Bueno, que no tengo tiempo para rehacer las cosas, chicas, así que todo lo que hago me tiene que quedar bien, te lo pido por favor. Te lo pedimos, señor, ¿sí? Bueno, una vez entonces que ya lo tengo así terminado, lo que hacemos es levantar siempre en un sentido. Ay, miren, qué monada. Y ustedes dirán, ¿y qué más vas a hacer, Romy, con esto? Ya les muestro, espérenme que ya, ya, ya les estoy mostrando. Miren, ahí está, a ver si se puede ver. Ahí, a ver, sí, se ve perfecto, se ve súper lindo, ¿sí? ¿Les gusta? Ahí estamos. Bueno, ¿qué más me falta hacerle acá? Yo le quiero hacer, a ver, ahí lo ven bien, ahí lo ven bien. Le quiero hacer la otra guarda en el sentido opuesto, ¿bien? Y lo que no sé si voy a hacer, no lo voy a hacer ahora porque tengo muy húmedo esta parte y entre que echarlo, se me hace difícil y quiero que me quede bien porque después no tengo tiempo de rehacerlo, ¿sí? Así que cuando se seque un poquito más esta parte le voy a hacer en el sentido opuesto la misma guarda. Y no sé si acá en el medio le pongo alguna palabrita, no sé, si porta servilletas o servilletas, no lo sé. Así que después les cuento, ¿eh? O nada. Y cómo sigue esto, sigue de esta manera. No pude adelantar la otra guarda. Entonces, yo se los voy a explicar y ustedes me van a entender perfecto, van a ver que me van a entender perfecto porque se los voy a explicar paso a paso, cómo yo seguiría trabajando esta tapita de acá. Iría trabajando de la siguiente manera. Esperen que yo, ya saben que soy una upse de la limpieza y limpio mucho todos los elementos de trabajo porque esa es la manera de cuidarlos y es la manera de que nos duren, ¿eh? Así que es tomarnos unos segunditos que no nos cuesta nada. Miren, la cola de carpintero me quedó abierta. Vamos a cerrarla. Ahí está. Muy bien. Y este stencil ahora no puedo, pero al agua pato urgente porque si no la pasta de molas se seque y cuesta un montón sacarla. Bien. Entonces, ¿cómo sigue esto de la siguiente manera? Me voy a poner esto para que lo puedan ver. Esto lo dejo acá, no nos molesta, así que re bien. Cuando me seque un poquitito esta guarda y yo vaya a hacer la otra guarda por encima, ¿qué le voy a dar? Le voy a dar una mano de qué? De pintura de tiza. Bien. La misma pintura de tiza que usé en el resto, color blanco titanio. Blanco, blanco, blanco. Ni blanco viejo, blanco, blanco, blanco. Le voy a dar una mano, ¿está? De pintura. Cuando se secó la pintura, ¿qué le voy a hacer? Lo mismo que hice a los tiradores cubeta. ¿Qué fue lo que hice? ¿Se acuerdan? Si se engancharon recién se los voy a contar porque vieron que está re raro. Las redes hoy están rarísimas. Ay, qué lindo, qué suavecito. Es nueva. Me encantan las pinceletas nuevas. Saben lo que va a durar esto, ¿no? Bueno, nada. Nada, nada, nada. Bueno, lo que voy a hacer es con el mismo color que usé, porque todo está pensado, ¿ah? Sí, sí, sí. Hay que seguir una armonía en los colores, chicas, ¿eh? Con el mismo color que usé para la guardita de aquí abajo, que era la pátina al agua color cobre, si no me equivoco, cobre. Le voy a hacer pincel seco por encima de las guarditas, ¿eh? ¿Y qué me va a hacer eso? Que me realce la guarda. ¿Se entiende? Sé que se entiende, ¿no? Me dicen, si no se entiende, se los vuelvo a repetir. Díganme, ¿ro se entendió? Y listo, y seguimos con otra cosa. Igual yo después les voy a mostrar fotito y todo para que vean cómo se hace. Con el mismo pincel seco después voy a hacer así un desgastecito. ¿Eh? Como quien no quiere la cosa, lo podemos hacer ahora si quieren. Para la técnica de pincel seco traten de usar siempre pincelitos que sean suaves. Yo por eso siempre me tengo a mano una pinceleta nueva, suavecita. Ponemos muy poca cantidad de pintu. Esto es una pátina, pero pueden usar la pintu que ustedes tengan, ¿eh? Recuerden siempre eso. Ahí vamos. A ver si se entendió. He entendido. Las quiero, las quiero, las quiero. Las quiero se entendió. Macanudo regio. Como dice mamá. Entonces, lo que hacemos también un poquito con esta pinceleta es así, un desgastecito. Y yo ahora no me la traje. ¿Vieron que yo siempre me olvido algo? Eh, bueno. No voy a cambiarlo eso. Los años pasan, pero esas cosas siguen. ¿Saben lo que voy a hacer después? Un cachito más. Voy a agarrar una lijita y voy a desgastar los, las puntas, los bordes del porta servilletas. Que me gusta como queda. A mí me gusta que se vea la madera de abajo. Esta madera de pino ahí es tan linda. No tiene nudos. Entonces, ahí está divina. Está divina, divina, divina. Después le voy a dar una lijadita. Eh, ahí estamos. Miren, una pavada. No se ve bien por el aro de luz, eh. No se ve bien. Se ve como medio grotesco, pero porque se ve justo la patinada literal que hice. Sí. Ahí está. Pero después con una lijita. Acá vamos a darle, a ver, un cachito más. Vamos a darle un cachito más. Ahí. Eso. Ahí está. Ahí la estoy esparciendo y la estoy desgastando más. Ahí está. Como para integrar un poquito. Para hacerlo un poquito más rústico. Que va a ser la decoración, ¿sí? Del casamiento. Acá va a ser todo rústico. Todo en papel craft. En colores madera. Va a haber mucha madera. Así que eso. Ahí ensuciando literalmente este blanco tan blanco. ¿Bien? Hola. Hola, Dani. Hola, Olguita. Hola a todas. Hola a todas, hermosas. Bueno, mis amores. Entonces me quedo tranquila que se entendió. Yo después cuando se me va secando voy a terminar la tapita de adentro. Esta de arriba, perdón. Y algo que no sé si me preguntaron, perdón. Si hay preguntas, váyanmelas haciendo que voy leyendo, ¿eh? Dale. Que ahora puedo ver los comentarios. Antes no podía ver nada, chicas. No sé. No sé. Si alguna sabe qué pasó. Igual después voy a tratar de hablar con colegas. A ver si les pasó alguna vez porque es la primera vez que me pasa. Miren que, uf, cuántos vivos, ¿eh? Hicimos. Pero es la primera vez que me pasa eso. Ahí vengo. Bánquenme que ahí vengo un cachito y les sigo contando cómo seguimos. Muy bien. Entonces, algo que no sé si me lo preguntaron es que yo no voy a pintar el interior porque a mí me encanta mucho la madera natural. Mucho, mucho, mucho. Hola, Marce. Hola. Estoy re resfriada, Carmen Suchi. Me agarró un enfriamiento. Creo que el domingo, porque me puse a baldear mi casa. Claro, la estoy reacondicionando de todo el invierno para el 22 de octubre. Y limpié todo y el domingo acá, por lo menos en Capital Federal, había un sol radiante, pero hacía un frío, había un viento. Yo en vestidito de verano y descalza. El fresquete que me pesqué fue eso, chicas. Fue eso porque después de eso empecé que tenía frío, chucho de frío y nada, re frío. Bueno, miren estas servilletas divinas. Ay, me las regaló una amiga para el Baby Shower. Mis amigas que me organizaron el Baby Shower y miren, me quedaron. Miren qué lindas estas servilletas. Ven, les digo lo que dice. La gratitud convierte lo que tenemos en suficiente y mucho más. ¿No es divina? Y atrás dice algo más. ¿Y vos de qué estás agradecido hoy? Ay, me parecen súper lindas. Ay, no sé si se ven ahí. Bueno, una frase ahí atrás. Me parecen divinas. Así que quedaron un montón. Igual voy a comprar más, obviamente. Pero bueno, la idea es poner estas servilletitas mononitas acá adentro. Y a mí me encanta que tenga madera. Así que el interior lo voy a dejar todo de madera. ¿Bien? No lo voy a pintar. ¿Está bien? Así que bueno, les quería contar eso. ¿Y qué más? Bueno, ahí les conté porque estoy resfriada. Santi está bárbaro. Farchu está un poco pobre. Viste, cuando estás resfriada a veces uno se contagia con el otro. Pero Santi está divino. Está impecable. Está impecable. Por suerte. Por suerte, chicas. Así que sí, nada. Y eso, bueno. Tratamos de usar barbijo, todo. Pero bueno, es un enfriamiento nomás. Bueno, Pipis, escúchenme. A ver si me olvido de algo. No sé si le voy a poner patitas acá. No sé. No sé. Me parece que no. Que no le voy a poner patitas. Así que vamos a dejarla así. Les hago un refresh entonces y sobre todo, pobres, para las que se conectaron a Instagram recién y porque no andaban las redes antes. La temática de hoy era enseñarles cómo hacer tiradores. Chicas, súper económico. Se compran el sellito y tienen para hacer tiradores y etiquetas forever and ever. Quedan divinos, perfectos, obviamente decorativos, ¿no? Por más que los peguen con cola de carpintero, le pongan tornillitos o algo. Bueno, no deja ser porcelana figa. Si no, tendrían que usar otra masa. Una masa tipo Parsec. Ahí está. Para que tenga más dureza. ¿Está bien? Ahí está. El interior es de... No, es de pino. Es de pino. Y está de lindo. Por eso no lo quiero pintar. Está divino. No tiene nudo. Nada. Está divino. Lo voy a dejar así posta. Bueno, acá les muestro más. Este es el que usamos recién. Este tirador tipo cubeta. Esta es otra etiqueta. Miren, les... Bueno, este es el sellito. Que lo tienen que tener porque es un amor. Tiene un montón de palabritas y ustedes lo van troquelando. Ama, disfruta, ríe, vive, sueña, añora. Y está divino. Lo amo. Lo uso para un montón de cosas este. Y acá les muestro más etiquetas que una se las mostré porque hicimos un proyecto. El del cartel Landry. Miren lo que son estas etiquetas también. Se las muestro. Ay, la vi perfecto. Ah, claro, porque ustedes lo ven en selfie. Porque estas son sellos bajo relieve que están al revés. Claro, entonces ustedes lo ven perfecto. Ay, amo, amo esto. Ay, están de todos lados conectadas. De todos los... Un montón de países. Estos sellos son de decosellos Pampa. Les vuelvo a contar. Escuchen. Ay, qué linda. Ay, este año no voy a Salta. Verito, este año no. Bueno, ¿quién te dice prontito que vuelva? Bueno, estos... Todos los sellos que estoy usando, los stencils, todo lo que les estoy mostrando es de decosellos Pampa. Ustedes van a ir a las redes en Instagram, en Facebook, a decosellos Pampa. Y ellos tienen en la biografía el link donde tienen todos los puntos de venta. Entonces ahí ustedes eligen el punto de venta que les quede más cerca. Tienen por todo el país. Con tienda online. Así que se me van a decosellos Pampa. Yo después les voy a poner bien la dirección y ahí los pueden conseguir, ¿sí? Hay un montón. ¡Re lindos! Bueno, miren. Clavos, tornillos, tuercas, broches, lavandina y alcohol. Se vienen... Este es de broches. Ya lo usamos y se los mostré en el proyecto del cartel Landry. Me voy a hacer todos unos organizadores de clavos, tornillos y tuercas que ya se los voy a mostrar. Y me voy a hacer para casa el de lavandina y el de alcohol al 70 para el evento, para el casamiento, para que todos los invitados se pongan alcohol. Así que voy a hacer algo lindo con este, ¿sí? Después te los muestro. Esto respecto a etiquetas y a herrajes o tiradores, ¿no? ¿Está bien dicho? Ahí está. Pero algo que les quiero mostrar. ¡Ay, miren cómo queda la etiqueta esta! Esperen, este también se lo mostré en este proyecto. Mirá. ¿Dónde está? Esta etiqueta o herraje, miren, es el que usé en este proyecto. A ver si me acerco. A ver, esperen, ¿eh? Denme, ahí, mirá. Miren, es este. ¿Vieron qué monada? Y yo le puse con los sellitos también de Decocellos Pampa la palabra home. Ay, esperen, acá en Facebook, en Instagram, a ver si... A ver si la luz me acompaña, mi amor, y no quiere. Bueno, chicas, es esta etiqueta. Hay tanta luz y es tan clarito el... Ahí va. Ahí va. Y es tan clarito esto que apenas se ve, ¿sí? Bueno, ahí está. Les quería mostrar que en este proyecto también lo usé. Y algo que me muero de ganas, que me llegó recién, recién, recién. Se los juro que me llegó recién. Y que los voy a ver la mayoría con ustedes. Agarré la bolsita y digo, ay, lo veo con las chicas. Uy, perdón. Pingui. Se nos cayó acá un cachito. Ay, gracias, Ceci. Qué lindas. Qué lindas. Qué alegría. Se vienen vivos, ¿eh? Vuelven los vivos. Voy a tratar de volver al vivo semanal. ¿Se acuerdan como el año pasado, en pandemia? Bueno, vamos a ver si puedo volver al vivo semanal. Así les comparto siempre muchas novedades y proyectos lindos. Bueno, miren lo que me llegó recién. Ay, se los quiero mostrar. Denlen, denlen. Mírenlos conmigo. No se me vayan. Son todos los sellos nuevos de Navidad. Miren lo que es este cecito divino. Divino, divino, divino. Es como un pinito. Ahí está. Ahí se ve bien. Ahí está. Mira, miren lo que son para hacer los adornos para el arbolito o para la puerta, el cartel de la puerta o para la mesa de Navidad. Bueno, esperen. Vamos a verlos. Tenemos el pinito. Tenemos una casita. Todos estos son de los códigos de Navidad, ¿eh? Toda la línea de Navidad, chicas, hagan las cosas con tiempo. Háganme caso que si no están como yo, que siempre llego a último momento con todo. Miren lo que son estas casitas. Ah, yo las amo. Bueno, ya les voy a hacer proyectos, ¿eh? Con todo esto. No se preocupen. Pero me llegó recién y estoy desesperada y lo quiero ver con ustedes. Ay, son todas distintas. Se re gustan. Miren lo que son estos. ¿Qué son? ¿Los ñomitos? ¿Qué es este ñomito? Ay, me encanta. Ay, qué ternura. Es una ternura este. Ah, porque este también. Estos son de bajo relieve. Esperá. Y estos son los de alto relieve, los comunes. Ay, no pueden ser más lindos, chicas. Miren estos ciervitos. Mirá. Ahí está. Y estos son para, che, para decorar las bolsas para las emprendedoras, para hacer regalitos, para hacer tag. Mirá este. El auto con el arbolito del pino arriba, acá. Ahí está. Ah, y es tan divino. Se pasaron, se pasaron, se pasaron los chicos de Cosellos Pampa. Todo de Cosellos Pampa. Sí, yo después les voy a poner. Están bellos, bellos. Están bellos. Se pasaron. Yo después les voy a poner bien la dirección, pero es de Cosellos Pampa. Así como se los digo. Van a encontrar de todo ahí. Van a ver. Se van a querer comprar todo. Todos los sellos y los esténciles que tienen están divinos, divinos, divinos. Tienen una nueva línea. Miren, yo tengo estos, pero ya de a poquito les voy a ir mostrando. Es esta nueva línea de sellos de este material biodegradable. Miren, es la línea blanca. Ellas la llaman y se llama, bueno, y por ejemplo yo acá me elegí uno que dice Feliz Año Nuevo para hacer tarjetitas, Feliz Navidad. Este es el, no se ve bien, porque es muy blanco. Es el signo del hielo. ¿Vieron? Esa estrellita del hielo. Bueno, ya les voy a mostrar un montón de cosas también con esto. ¿Y qué más? Bueno, ¿cuánto mes les gustó? ¿Tienen preguntas, dudas? ¿Me quieren preguntar algo del proyecto? Por suerte tengo voz, así que aprovechemos que puedo hablar. Pensé que no iba a poder hablar tanto y puedo hablar. Gracias a Dios. Ay, qué bueno. Bueno, Ingrid, fíjate. Entra de Cosellos Pampa y ponete en contacto a ver si algún punto de venta te puede facilitar el envío a Chile. Ponete en contacto con los puntos de venta. Acuérdense, ¿sí? Acuérdense de eso. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Me quieren preguntar algo? Yo después, a medida que se va secando, lo voy a ir terminando y, obvio, les muestro la fotito, ¿sí? Les muestro la fotito con el trabajo terminado, así lo pueden ver, si quieren. ¿Dale? Buenísimo, buenísimo. Está precioso. Está súper lindo. Súper, súper lindo. Después se los muestro terminado. ¿Algo que les quiero? Ay, qué bueno. Quédate tranquila, Vero, que queda guardado, así que no se preocupen que las que se sumaron recién porque andaba todo raro, lo van a poder ver. Espero que me deje guardarlo. En Facebook sé que me va a dejar guardarlo. Y en Instagram espero que me deje también guardarlo, ¿sí? Así que lo van a poder ver en IGTV y acá en Facebook queda como un posteo o en videos, ¿eh? No se preocupen, no se preocupen. Vamos, vamos que nos tiene que dejar guardarlo. Este me lo voy a correr un cachito, mis amores, porque no quisiera hacer lío y no quisiera que se me arruine porque lo amo mucho. Así que esperen, me lo voy a dejar por acá. Ahí está. Y lo último que les quiero contar, que les prometí que les iba a contar y que les iba a mostrar, y es lo siguiente. Se han inscrito un montón de personas entre ayer y hoy. Estoy tiqui, 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 respondiendo y se están inscribiendo a qué. ¿A qué se me están inscribiendo? Al curso online de efectos sobre vidrio. Miren, acá se los voy mostrando. A ver ahí si lo ven. Sobre madera, sobre tela. Les enseño folex sobre todas las superficies que se imaginen. Esto es folex sobre tela. Ay, pero les cuento cómo. Está divino. Está divino. Les enseño todo para que lo puedan hacer. Miren lo que son todos estos efectos espejados, añejos, desgastados, oxidados, puntilla. Todas las técnicas que les enseño, chicas, son un montón, un montón. Miren, todo esto es para el casamiento. Todo lo que les estoy mostrando. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a mostrar? Todo esto, miren, acá se ve bien. Es para el casamiento, para toda la decoración con estos eucaliptus divinos. Esto es folex. Esperen, les enseño a hacer molduras también. Esto es folex. Es foil, perdón. Es foil. Miren lo que es este frasco para poner en las mesas decorativo. Esto es foil stamping. También se los enseño. Les muestro dos cosas más que se van a enamorar. O yo por lo menos lo amo profundamente. Son estos dos efectos. Mira. Ay, a ver, se me enganchan los eucaliptus. Miren lo que es este frasco. Este frasco tiene todo un trabajo de efecto espejado añejo. Y además tiene foil stamping. Miren lo que es esto, como un centrito así. Me faltan más cosas de eucaliptus, eh. Es una monada. Bueno, les enseño cómo combinar las técnicas también. Eso es lo bueno. Bueno, y esperen que, ay, les quiero mostrar esto, perdón, que lo hice con tanto amor. Mirá lo que es esto. Mirá, saco esto. Ahí. Miren lo que es este copón. Este copón lo amo. Este copón va a ser el centro de mesa para poner el flores frescas. Bueno, va a ser una, va a ser el centro de mesa de una de las mesas que vamos a hacer con los testigos cuando volvamos del casamiento. Que nos casamos a las ocho y media de la mañana, el único turno que encontramos, re temprano. Y bueno, nos venimos con los testigos a esa hora tempranito. Miren lo que es esto. Es una adivinura. Bueno, esto es Folex. Así que les enseño todos los secretitos y los tips para que puedan estampar objetos de vidrio y les queden así de mononos y lindos. Bueno, se los reenseño. Y sobre todo, ¿saben qué? Tengo muchas alumnas, clientas, que tienen emprendimientos de velas de soja y de otras cosas. Entonces siempre me preguntan, che, Ro, ¿pero qué hago? ¿Lo pinto por dentro? ¿Lo pinto por fuera? ¿Se protege? ¿Con la temperatura de la vela pasa algo? Bueno, todo eso se los cuento también en este curso online. Para que no queden dudas y para que sigan aprendiendo un montón de técnicas. Y no solo para aplicar sobre vidrio. Por eso se llama curso online de efectos sobre vidrio más Folex y Folectamping. Que es sobre vidrio, sobre tela y sobre más materiales que sorpresa porque se los voy contando en el curso. Pero van a poder hacer de todo, de todo, de todo. Así que bueno, amores y lo último. Aprovechen, aprovechen. Sean vibarachas que hoy es 8 o 9. Bueno, hasta el 10 de octubre, quizás lo extiendo hasta el 11. Así aprovechamos todo el feriado para que se inscriban con tiempo. Tienen el 25% de descuento en el taller de este. Así que nada, está buenísimo y el precio es súper accesible, súper, súper accesible. Así que bueno, si tienen ganas de aprender, de aprovechar este descuento. Y además lo pensé para las mamis, por eso les cuento, es para el mes de las mamis. Si quieren regalárselo para ustedes, si quieren regalárselo a alguna mami, me avisan y armamos un tarjetón. Ustedes me pasan el mail y yo les envío todo por mail así súper lindo para que sea un regalo también. Así que bueno, espero que les guste. Se están súper escribiendo millones de gracias. De gracias porque si hay algo que amo, aún así, congestionadita o sin voz, es de enseñar. Y enseñar desde este lugar de transmitir quizás lo mucho o poco que uno sabe, pero con amor y con ganas. Ahí está. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Para la cerveza, está bueno el copón para la cerveza también. Está bueno, qué linda. Bueno, le voy a poner flores frescas, Lili, a este. Ahí están preguntando, perdón que no se los dije. Voy a tomar un poquito de agua. Para poder anotarse o si quieren saber más información, que yo soy súper prolija con eso, me escriben por mail o en mi página web. Se los digo despacito. La página... Esperen que voy a tomar un poquito de agua. Así no me quedo sin voz. Mi página web es www.amoremeu.com.ar Hay una solapa que dice talleres online. Ustedes entran ahí y tienen todos los cursos online disponibles. Un montón. ¿Y qué más? Y si me quieren anotar o pedir info por mail, se los digo despacio porque es largo. Amoremeu, taller y tienda, arroba gmail, punto com. ¿Sí? Ese es mi mail. Yo por esos dos medios les envío información. O por la web se anotan porque está conectado con Mercado Pago. Se pueden anotar, lo pagan como quieren. ¿Sí? Si no, lo pueden pagar también, bueno, de otros modos. Y si están en el exterior, no pueden también. Se pueden sumar. Se están sumando muchas alumnas de Uruguay, de Chile, de Paraguay, una alumnis hermosa, de Ecuador, de México. Y creo que no me olvido a nadie más. Me parece que no. Pero se están sumando. Así que ya se sumaron. Ya son alumnis. Así que si estás en otro país también te podés recontra sumar porque lo abonás a otras de Paypal. Nada, súper fácil. Es una pavada. Así que no se preocupen. ¿Sí? Y me estoy quedando sin voz, literal. Bueno, amores. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado un montón. Son todos los proyectos que les voy a ir compartiendo. Por lo menos hasta el 22 van a ser todos para el casamiento. Pero son todas cosas lindas, che. Y que ustedes las pueden poner en práctica. ¿Eh? Las pueden poner también para la de con sus casas. Así que nada. Son todas cosas muy delicadas. Fíjense que yo no trabajo con colores en este momento muy, muy vibrantes. Muy intensos. Porque bueno, es todo para el casamiento. Que van a ser todos en esta onda. ¿Sí? Así que Romy. Ali, es un curso hermoso. Hermoso, hermoso. ¿Viste? Todo lo que les mostré. Ahí me está preguntando cómo es el curso. Todo lo que les mostré. Tanto les enseño. Tanto les enseño. Por eso les digo que el valor no existe. Está súper accesible. Les enseño de todo. Ali, si querés saber más info. No, por Zoom no. Yo no transmito por Zoom. No me copa mucho Zoom. Por la conectividad. A veces no me funcionaba bien. Entonces directamente está todo grabado. Ali, para todas. Están grabados en un grupo privado de Facebook. Yo te doy el acceso una vez que te escribís. Y vos lo ves. ¿Cuándo querés? Las veces que querés. A la hora que querés. Porque no tiene vencimiento. Vos, de hecho, lo compras y lo ves cuando quieras. Forever and ever. Porque no vence nunca. ¿Sí? Así que gracias por la pregunta. Estuviste, Bárbara. Perdón que no lo había dicho. ¿Por qué también no lo hago por Zoom? Para que ustedes lo puedan hacer cuando quieran. ¿Está bien? Y ya les queda para ustedes. Porque vos ponele, ¿no? Haces la clase. O un día estás. Y después quizás querés retomarlo dentro de un tiempo. Y no te acordabas cómo hacer esto o lo otro. Obvio que me pueden escribir. Siempre para preguntarme. Pero está piola. Voy al grupo privado y lo veo ahí. Porque tenés acceso para siempre. ¿Está bien? Ahí está. Así que eso me parece piola también. ¡Qué linda! ¡Gracias, Jime! ¡Gracias, Jime! Estoy muy contenta. Yo creo que un poco el resfrío es por las emociones y los nervios y las ansiedades. Vieron que un poco las defensas bajan. Para mí que me pesqué también más fuerte por eso. Pero bueno, estoy muy contenta. Muy, muy, muy contenta. Súper contenta. No voy a hablar más porque me voy a poner a llorar. Pero bueno, es como el broche de oro para la familia que formamos y nuestro amor. Así que voy a cortar acá porque me voy a poner a llorar. Les mando un beso enorme, enorme, enorme. Espero que les haya súper gustado este vivo. Yo lo hice con mucho amor y con un poco de esfuerzo para tener vos. Así que bueno, lo guardo. Sí, lo guardo. Muchos, muchos besos. Y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Sí, yo después les cuento cuánto hacemos el próximo vivo. Dale. Besitos, besitos enormes. Las quiero. Gracias por todos los besos. Los saludos. Las felicitaciones. Gracias por todo. Me súper emociona. Por eso me emocioné. Porque mientras hablo las estoy leyendo y las conozco. Y me mandan muchas cosas lindas. Así que millones, millones de gracias. Chau. Nos vemos. Después les comparto. Mañana les comparto el proyecto terminado. ¿Sí? Listo. Chau, mis amores. Chau, 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 chau. 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 Chau.